Y celebro mucho lo de las redes sociales, los programas de redes sociales nuevos y todos los programas son muy vistos. Yo no conozco personalmente a muchos de los que interactúan en redes sociales, que informan, pero son muchos muy inteligentes. Un día voy a dar a conocer sus nombres porque son muy buenos. Esa de que un periodista famoso le hable a un gobernador o a un procurador o al secretario particular del gobernador o al de prensa de un estado. Oye, a ver, ¿qué pasó? Pues está así, así, así. ¿Y cómo lo van a manejar? Oye, ahí te pedimos que nos ayudes. Y son capaces de distorsionar las cosas. Eso ya no es la regla, ya eso es la excepción, ya no es así. Los medios no convencionales en las redes sociales de inmediato empiezan a conocerse otras versiones y se aclaran las cosas. Y que todos hagamos un compromiso de cuidar la dignidad de las personas, el dolor ajeno, no sacar raja, no ir por la foto más dramática. ¿Podría haber alguna regulación? No, no, eso se regula con la misma prensa. Así decían los liberales. Se le atribuye alerto, que decía que la prensa se regula con la prensa. Y así está sucediendo, porque ya no es tan fácil que un periodista famoso se lance, porque le va como en feria. Tienen que medirse, tienen que autolimitarse. Antes calumniaban impunemente, inventaban y no había ningún problema. Ahora no. Entonces yo celebro que la gente está muy despierta, muy consciente, no se dejan manipular. Lo estoy notando hasta en sectores de clase media muy conservadores. Tanta la campaña en contra de nosotros, tan irracional, extrema, exagerada, intensa, rabiosa, que ya algunos ya empiecen a reflexionar y hacer a un lado el fanatismo, el dogmatismo, de ver las cosas con objetividad, porque es una exageración.